Advertencia, este es un contenido para aquellas personas que les gusta el terror, solo es entretenimiento, y si eres un niño o una niña medosa, es mejor que no veas esto. Hoy, te hablaré de un nuevo modo de juego que salió hace apenas unas horas dentro de Free Fire. Hablo, sin lugar a dudas, del modo Salto Explosivo. Lo sé, quizás este modo ya había salido anteriormente, pero no ha sido muy conocido, y gracias a ello, comienza lo extraño. Ustedes saben que hay modos de juego que aparecen solo por tiempo limitado, y en esta ocasión, el modo Salto Explosivo es uno de ellos. Realmente, no tengo una explicación certera de la razón de quitar a este gran modo, ya que es muy bueno, es rápido y divertido. Pero, no estamos aquí para decir sus características, sino más bien para que les cuente algo que me llegó a mi correo electrónico esta mañana. Sin dudas, lo que escucharán a continuación, los dejará con mucho que pensar, así que, no alargo más la introducción. Te advierto por última vez, que lo que verás y escucharás a continuación, es totalmente real, y también perturbador. Como les dije, hace poco, esta historia que escucharán, fue sacada de un correo electrónico muy inusual, y que, al decir verdad, me dio miedo de abrirlo, debido a que el correo de esta persona tenía un nombre muy extraño, y además, una foto muy traumante. Pero, en fin, además de esto, saben que yo no les traigo cosas sin sentido al canal, así que quise comprobar si lo que me contó este usuario es real. Hice algunas cosas similares a las que él, y que les puedo decir, más adelante lo sabrán. Por ahora, les relataré la historia de este usuario. Cito. La noche es larga, el día es corto. Esas dos frases son verdad. Estoy atrapado en la noche, en una noche totalmente oscura. Pero no estoy solo, me acompañan bestias malditas. Bestias que en cualquier momento, me comerán pedazo a pedazo. Tengo la oportunidad de escribirte esto por alguna razón. Creo que algún ser divino, me dejó avisarte lo que me ocurrió, para que tú, lo hagas saber, a todos los jugadores de Free Fire. Así que, pon atención a cada una de mis palabras, porque es algo que les afectará a todos los que jueguen o hayan jugado salto explosivo alguna vez. Eran las 3 de la madrugada, del día 30 de noviembre, o sea, hoy. Yo me encontraba esperando, el nuevo modo de juego, ya que había leído en furos de internet, que saldría este modo de juego el día de hoy. Como soy, o bueno, era, un nuevo jugador de Free Fire. No me tocó en ocasiones pasadas jugar a este modo. Así que, quería ser de las primeras personas en probarlo por esta ocasión. Estaba dentro del juego, en el menú principal, esperando. Pasaron los minutos, y de pronto, el juego se cerró solo. Y yo, rápidamente fui, y lo busqué, entre mis aplicaciones y lo puse. Quizás esto no lo tomes raro, debes pensar que solo se cerró para poder agregar el nuevo modo de juego. Pero, no es así, te lo puedo asegurar. Ya me encontraba de nueva cuenta, en el menú principal. Observé, vi en el menú, para ver si había algo nuevo. Y para mi suerte, vi que decía la frase, de, nuevo modo abierto. En ese momento, me emocioné demasiado, porque sería de las primeras personas en jugarlo esta vez. Lamentablemente, me arrepiento, como no te imaginas. Fue, el peor error de mi vida. El peor error, que pude cometer. Ahora mismo, me encuentro, entre la vida y la muerte. Pero yo sé, estoy dentro del infierno. Solo es cuestión, de dar un pequeño paso, para que mi sufrimiento, termine. Pero eso lo haré, una vez que termine de decirte, las horribles experiencias, que tuve, para que a nadie, le pase lo mismo. Perdón, me exalté un poco, estoy nervioso, tengo mucho miedo. Pero ya, seguiré contando. Vi el modo, y entré sin dudarlo. No tardó, ni 10 segundos, cuando ya me encontraba en las pantallas de carga, para ir a la isla de espera. Pero aquí, pasó algo raro. Las pantallas de carga, se encontraban, parpadeando de una manera normal. Además, se volteaban, de una manera tenebrosa. Y se estuvieron, un poco más de tiempo que de costumbre. Pasó esto, y entré a la isla de espera, donde ocurrió, lo que estás viendo en la imagen. En, no aparecía, ningún jugador, solo las siluetas. Así estuvo, la pantalla, durante los segundos de espera, hasta que llegué al avión, y vi, que el modo, consistía, en un pequeño círculo, donde éramos, pocos jugadores. En fin, decidí caer, un poco en la orilla, debido a que no quería morir rápido. No sabía nada del modo, pero mientras caía, la pantalla comenzó a moverse, durante toda la caída. Yo, en ese momento, me encontraba temblando. No mucho, pero ya tenía algo de miedo. En fin, aterricé, y rápidamente, entré a una casa, para buscar armas. Me sorprendí, cuando vi, que solo estaba, un lanzagranadas. Por más que busqué, solo esa arma, estaba dentro del modo. Pero además, también unos zapatos, que te dan un impulso. Pero puede ser, peligroso. Encontré, a un jugador, y lo maté rápidamente. Me sentí tan bien, por hacerlo. Me sentía feliz. Pero así pasaron los minutos. Yo caminaba, y hasta que vi, que solo, quedaban, pocos jugadores. Aquí, ocurrió, algo que cambió toda mi vida. La pantalla, se volvió, de un color tenebroso. No podía ver a mi alrededor. Jugué, unos minutos, así. Pero podía escuchar, unos gritos de personas, las cuales, se escuchaban con mucho miedo. Ahora, que lo pienso, son todas aquellas personas, que han muerto, jugando el modo salto explosivo. Yo seré parte de ellas, en poco tiempo. Lo sé. Seguí, caminando, y me mataron al fin. Entonces, la pantalla se apagó, y sentí, una mano detrás de mí, la cual, me tocó la espalda, y escuché, una voz en mi oído izquierdo, que me dijo esto. Te irás al infierno conmigo, al igual que todos aquellos, que han jugado salto explosivo. Así que no tengo más que decir. Espero, que se apiaden de mi alma. Aquí, terminó el correo, y la verdad, me dejó con mucha intriga y curiosidad. Así que lo que hice, fue comprobarlo. Entré al modo de juego, y no pasaron, ni cinco segundos, cuando ya había encontrado partida. Aparecí, de repente, en peak. No entré a la isla de espera, y ni siquiera en el avión. Al ver esto, mejor decidí salirme de la partida rápidamente, y en el menú, me apareció, mi personaje de esta manera. Decidí hacer este video, para advertirle sobre el nuevo modo de juego. Se cuenta, que si tú has jugado en modo salto explosivo, te podría pasar algo así. Pero también se cuenta, que si te suscribes, no te pasará nada. Así que, tú ya sabes qué hacer.